Cambiando de tema, un hombre recibió una apuñalada en el corazón y murió mientras era intervenido en el quirófano. Lo increíble del caso es que, según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. Adriana Villamarín habló con él en exclusiva. Veamos. Recuerda al doctor Miguel Ramírez que mientras intentaba cerrar la herida en el corazón de este hombre, el paciente no resistió la cirugía y le sobrevino un paro cardíaco. Pensábamos que ya no había nada que hacer porque ya se había cumplido el tiempo reglamentario y el paciente ya estaba muerto. Los médicos lo declararon muerto a las 11 y 50 de la mañana. Pero cuando lo estaban llevando a la morgue media hora después, Javier Banegas resucitó. Todavía nadie logra explicarse cómo volvió a la vida este hombre humilde que se ganaba la vida cargando bultos en el mercado más grande de la ciudad. Obviamente como médicos, como académicos, como científicos, no podemos hablar de la palabra milagro. Pero hay algo sobrenatural que se presentó ahí que todavía no le hemos encontrado explicación. En su cama de la unidad de cuidados intensivos, Javier en pleno uso de sus facultades recibió al equipo de primer impacto para hablar de su experiencia en el otro mundo. Estuve en un viaje por Atenas, donde habían almas orando, almas orando, otras llorando, otras viendo como... Como saquenme de acá, sí, como el infierno. Así como lo oye, Javier ya sin un solo sedante en su cuerpo y a punto de ser dado de alta, sostiene que estuvo en el paraíso, pero también en el infierno. Dice que no caminó por el túnel blanco, como lo cuentan otras personas que han vivido la misma experiencia. Y había como boas de plata y todo, bonito, caballos, burros, todo eso había, hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y te dio miedo? No, en realidad no me dio miedo. No. Fue algo maravilloso. ¿Tú te querías quedar allá? Yo sí. Javier asegura que nunca había experimentado tanta paz. ¿Cómo era el paraíso? Hacía árboles, burritos, gente orando, orándole a Dios. Es el paraíso. O sea que también existe el paraíso. Ahí existe el paraíso. ¿Y me decías tú que había...? Y ángeles, y ángeles, como cascadas, cascadas de agua pura y todo. Algo lindo. Algo hermoso. Pero lo insólito de su historia es que también asegura haberse acercado al infierno. Vi una loma, inmensa, 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 y subí hasta la cima de la loma. Y allá andé, vi todas las almas. Unos orando, otras... Y otras, también rezando. ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? ¿Cómo era ese lugar? Sí, había fuego y azufre también. Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno. Y que sintió tanto miedo de quedarse allí, que dio media vuelta y echó a correr montaña abajo. Javier, aunque a uno nadie le puede decir cómo es la muerte, ¿cómo podrías describir todo eso? No hay... no se puede escribir. Para mí no se puede escribir eso. El equipo médico del Hospital de Kennedy de Bogotá, que atendió a Javier, asegura que cuando él despertó, lloraba mucho y que pedía gritos perdón a todos por no haber sido bueno en este mundo. Porque él no había cumplido su misión en la tierra. Y él quería devolverse porque él quería recuperar el tiempo perdido con su esposa y sus hijos. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, quien le propinó la herida que casi le cuesta la vida, fue una mujer. Cuenta Isolina Cortés, la esposa de Javier, que el atentado contra su marido ocurrió en este lugar y en su presencia. Y que fue una de las muchas novias de su esposo quien lo atacó. Al regresar del más allá, Javier ha prometido cambiar y estar más cerca de su familia, enmendar sus errores y dejar sus malos hábitos. Con una sonrisa pícara nos confesó que no quiere arriesgarse a que cuando le llegue la hora final, lo obliguen a subir esa montaña que al parecer no conduce al paraíso. Bueno, y luego una de las cosas más sorprendentes en este caso es que Javier no tenga ningún daño neurológico, pues su cerebro estuvo cerca de una hora, una hora sin oxígeno. Los 45 minutos que Javier Varegas estuvo muerto fueron suficientes para recorrer el más allá. Cuando yo pierdo mis signos vitales y todo, llega un Mesías, un Mesías. Mesías tenía una bata de color crema con unas sandalias café nuevas, hermosas, pero tapado aquí. No se dejaba ver la cara. Mesías me coge la mano así. Me coge la mano así y empezamos a subir una montaña. Cuando llegamos allá a la cima, una parte de la cima, llegamos al paraíso. Y el paraíso algo bello, algo hermoso. Unos pastales verdes, verdes, bonitos, sin mancha de nada de hielo ni nada. Y unos árboles verdes, hermosos, algo bello. Y unos burros de puro peluche. Y alrededor de ellos estaba gente orando, como la hermana Ligia, la mamá de mi suegra, que en paz descansen, son cristianas, estaban orándole al Señor. También de la mano de lo que él llama el Mesías fue al infierno, un lugar donde vio personas conocidas. El olor a azufre lo acompañó en toda su travesía. Me cogió la mano otra vez y seguimos subiendo tres vueltas más arriba. De caracolí, tres vueltas más. Cuando llegamos arriba, veo el infierno. Algo asombroso. Resulta que en el infierno había gente mala. Porque yo anteriormente era también muy pesado, andaba con gente mala. Muchas bandas bravas de Patio Bonito, consumidos en las llamas de eso y en el cal de todo eso, y apenas hacían que, ayúdeme, ayúdeme. Se le veían estos dedos así, esta mano, la muñeca para arriba, y un pedacito de la cara así. Hoy, 25 días después de estar hospitalizado, Javier fue dado de alta y junto a su familia quiere empezar una nueva vida. Quiero coger otro trabajo diferente, para darle otra imagen a mi vida y a mis hijos también. Yo pensé que no iba a volver a estar con nosotros. Él sabe que yo lo amo. A pesar de todo, le doy muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de volver a abrazarlo, que es una oportunidad que casi nadie tiene en el mundo. Este hombre de 39 años y que muchos llaman Lázaro, aún es un milagro para los médicos, pero lo que más impresiona es su rápida recuperación.